Ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 eres un besito maunaki, bulla flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, que las nicotas ya ni llegaron, los ananaki no le bajen El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my n*** you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this to 90 is undefeated, ey He said he really wanna see me more, I said we should have a date, girl, at the Lama Guinness store I'm kinda scary, hearted beat, I'm like a wishy boy, but I'm a boss Who are you gonna leave me, you know, I don't have no glasses, man, just go still, I can't fucking care When I'm popping my GoPro, I'm a whole wrist, man, and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so real, man El puri sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, 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 whoa The dress is like a man Careful when you come through my way My body, I didn't know how to play The work and keep it tight everyday And I, 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 I know you need a taste Now, ooh, if I'm in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on my ooh, make a girl wanna run We keep moving till the sun come over Get high in the party You feel a fiesta, blow out your candles Now, see if I start We can try, but no more than stopping Put my taki, taki, once Get my taki, taki, girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, whoa, whoa I, you see, I close Taki, 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 taki Taki, 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 rumba oria, taki, 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 rumba ¿Qué hay, you see, I close? Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Tene un besito, unaki Bu님 flota como Nagasaki clouds a tu hockey eBay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!